¿Qué es la Universidad de Aguascalientes? ¿Qué es la Universidad Mixta? Donde están agrónomos, veterinarios y también otras profesiones. Hablamos un poquito de la realidad de México, de Aguascalientes, en qué contexto se desarrolla esta misión. Bueno, esta misión tiene el objetivo de enfocarnos en la producción agropecuaria de Aguascalientes y para comprender un poco cómo es la producción en general, necesitamos ubicarnos un poco en qué es la producción lechera, fundamentalmente, en México en sí. México tiene la particularidad de que es un estado que ocupa, que tiene una población de 129 millones de habitantes y que tiene un consumo diario de 30 millones de litros.